Vamos What? Hola Yo creo que esto no tiene No sé por qué No lo ve Ah, tengo sus compas campeando, wey Tío, en Warzone 2 No es Warzone 3, wey ¡Más gente, más gente, más gente! No mames, casi a ti Eran 3, wey, espérame, espérame Me estaba plakiendo, wey ¿Hay pluginos ahí? ¿Se lo trata? ¿Hay uno sin plakas? No mames, te voy a caer, te voy a caer ¿Dónde más? Eh, eh, mira, wey Ah, tirase ¿Quién? Malísima, malísima Oh, ya, hicimos otra Ya no, ¿no? Ah, hay otra más ¿Quién? Ah, madre, wey Qué bravo, wey Qué bravo, estaba ahí ¿Quién? 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 Esos morros, wey Ni pedo, wey El resto de operadores de este piloto ¿Quién, aquí? No, 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 no No, 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 no Es sobreviviente Ahí está, wey Ah, no, a ver si lo maté, wey Wipeado Me he escapado al morro Grande Ayúdanle aquí conmigo Sí, amigo Te deja aparecer No, está aquí Ahí está Tienes otro lance, wey Tienes otro lance ¿Craft y crack? ¿Hay quien? No, vale Hay varios, wey Aquí... Espérame, me tiran Precision Me tiran Precision ¿No me ves? No me ves Ahí el pinche Precision, wey Oh, la bestia, cabrón A ver si me cae, va La niebla entra en la zona Habrá poca visibilidad Mira前 alquivito Marco trek que hoy ¿Te vas a morir, o qué? Creo que me alcanza yo a gente Traba bien ¿Tenés unas maps? En gasolinera por donde va Danzwe Cayo arriba de gasolinera otra Arriba en techo Lo arremato Abajo tienen nudo Abatido 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 Tiene gente, wey Aquí va Arriba de ahí, de la iglesia, wey No, me mataron, wey No, estoy focuseado de todos lados A ti da el izanami que baja el dance Che, la seriedata que le pega es Es izanami Caigo aquí, wey, perdón La batalla, buen trabajo Vamos a ver los aplicados Ahí ven Por aquí en Ya he comprado, eh, de donde está el rix Hostiles entrando al área Vigilen... Va, va, va Aquí Aquí Ah, el izanami que ya ha matado ahorita Ve el festi Fly festi ¿Verdad que vendrá? El rix al rix con el rix ¿Dónde? ¿Adentro? Estaba cansando No, por acá Totalmente estaba en la costa Ahí, debes ahí, debes ahí Ahí 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 debes ahí Ahí debes ahí Ahí debes ahí Es bueno, wey Ah, bueno, que hijo de puta Mira, no mames, wey, pinche pelea de snake No hay quien ahí, va Optic, tienes otro, wey Tengo gente arriba, ya también Tiene esos cuatro arriba, wey Espera, wey Muchisima gente, muchisima gente Ayuda, ayuda, ayúdenme Vaname, van a culler Wey, bote equipo de la Pero... ¿Está ahí abajo? Está aquí, wey Ya ha muerto Dame, dame, dame Tom Arriba Ahí están tus cosas, tenemos ¿Está ahí? ¿Está la tirada? Sí, bueno, no sé si la vamos a cerrar ¿Están tirando? ¿Quedo la caja de bala? Ah, la tengo, ¿la tiro? La traigo, la traigo, ya va Va, ahí va ¿Está ahí hasta otro rock? Sí, sí, claro, tío Creo que este morro, wey Eh! Me enfrente Me enfrente, me enfrente Es el equipo de los dryjard, wey Es el equipo de los dryjard, wey Tienes un humito, tienes un humito, tic pero... Casi, tío, tío, tío Es el humo, tío, tío ¡Vamos a ver! Este vato está acá atrás, wey Este vato está acá atrás Tengo, ¿Dónde vamos? Aquí... Es el equipo de los Trigar, es el equipo de los Trigar, bebé Separado Del pinche diamante ese Cuatro Un tocado, abatido No lo veo ese bato, va Vale Vale Toma, te puedo tirar uno, bebé Aquí hay un vato, no? Qué pedo, a dónde se fue? Acuérdate que quedan aquí esos morros, bebé Esos morros son del equipo del... De los Trigar, bebé Dale, dale, datelo, datelo Corre, corre, preenchinga Corre, corre, corre Dale, dale Explota, explota Abatido, be Agarra las placas, va Dale los días a los otros, ulti Dance Dale, rey de alba Te amo up Te amo Te amo A la que hay, yo Ya te va Te voy, a la que hay. El otro se va, ya no Nos tenemos en el techo no? Creo Los morros No se me siento si estan arriba no se que voy a escuchar